Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, lento avanza en Avenida Vallarta entre Calzada Central y Los Cubos, al igual que en López Mateos de Camino Aliteso hacia Mariano Otero y comienza a congestionarse Periférico Sur de 8 de Julio a Colón, al igual que Cruz del Sur de 18 de Marzo a Lázaro Cárdenas y buen avance en Juan Palomar y Arias desde Avenida Universidad hasta Naciones Unidas, al igual que en Avenida Patria de Guadalupe hacia Acueducto La temperatura es de 11 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente nublado Recuerda mantener una distancia prudente con el vehículo de enfrente Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial